saludos amigos de youtube sean bienvenidos a este pequeño directo será un directo muy corto muy corto estoy en un lugar que hace mucho ruido así que el directo será muy corto un saludito david saludos hola superjuegos voy jugando una clasificatoria lo que estamos compartiendo el directo y dejando su like y 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 vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar y 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 Gracias por ver el video 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 ¿Será que Gracias por ver el video 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 Saludito Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 que vamos a movilizarse para que me deje 7-0 si loco no está pegando nada nada cabeza nada cabeza ya está 3-1 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 4-2 3-2 3-2 3-2 4-2 3-2 3-2 4-2 4-2 5-2 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 6-2 5-2 5-2 5-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 7-2 7-3 7-4 8-4 7-4 8-4 7-4 8-4 8-4 9-2 9-2 9-3 9-3 9-3 9-3 10-4 Gracias. 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 Gracias.